Ayombe porque llegó aquí la alegría, porque llegó aquí la alegría. Pa' que no goce, pa' que no baile, dale que dale, dale que dale, decía el mambo que no se pare nadie, dale y dale, bailándolo, gozándolo, calentándolo, dale que dale, dale que dale, dale que dale, ahí por arriba, dale y por abajo, dale y dale, dale y dale. Y yo sigo, adelante, adelante. Recoge los ramos pa' que no se... ¡Buenísimo! 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 Dale que dale, ay báilalo, ay gozalo, dale que dale, dale que dale, dale que dale, muévelo, dale que dale, vacílalo y gózalo, dale que dale, báilalo, dale que dale, Muevelo, dale, dale, arriba, dale, 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 abajo, dale, 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 y no te pares, ay dale, ay dale, 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 félgalo, dale, que vale, y gózano. Muevelo, dale, 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 Bueno, hoy es un día histórico, verdaderamente los dominicanos estamos orgullosos de que hoy tenemos una nueva ruta. ¿Y quién mejor para inaugurar esta nueva ruta que el doctor del pueblo Cruz y Minian? Doctor, bienvenido a Boston. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy, pero muy sorprendido. Primero, la ciudad de Boston, que ciudad tan hermosa, tan limpia, con la arquitectura de New York, pero con la paz de cualquier país invidiable, la limpieza, los dominicanos, la incidencia que tenemos los dominicanos acá, hacen sentir a uno lleno de emoción y ver este desfile, cómo se ha organizado, cómo cada dominicano aporta. La verdad es que no todo está perdido. Los dominicanos somos grandes, allá y aquí. Qué bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí y más como el gran Mariscal. ¿Qué se siente ser reconocido por esa comunidad dominicana afuera, sabiendo la importancia y sabiendo todas las cosas importantes que usted hace, reconocerlo de esa manera? Mira, yo nunca he hecho un trabajo para que nadie me reconozca, pero si el reconocimiento llega, tampoco puedo rechazarlo. En el mes de enero estuvimos aquí invitados por todas las alcaldías de todas las instituciones aquí, de Linn, Salen, Boton, el Congreso de Rhode Island dio una declaratoria, la alcaldía de Boton declaró el 24 de enero, día de Cruz y Miriam, y así sucesivamente. Ahora venimos, somos el gran Mariscal, creo que demasiado para mí, porque realmente, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo cumplí como ciudadano, con muchísimos defectos y virtudes, porque creo en Dios. Qué bueno. Doctor, felicidades, gracias por estar aquí, déjame decirle que nos honra con su presencia tenerlo aquí, además es un mérito que usted se lo ha ganado, porque usted se merece eso y mucho más. Gracias, felicidades a todos. Qué bueno, seguimos en la Parada Dominicana 2015, en la Boston Street, aquí, increíble la Alcarabía, como el dominicano está disfrutando de este maravilloso evento que está casimente arrancando. Seguimos con más. Seguimos en este día histórico para los dominicanos, en la Boston Street, en el centro de la ciudad, y aquí está el padrino y la madrina. Qué felicidad tenerlo aquí, señor Domínguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, es un honor inmenso. No puedo explicar estar junto de tantos dominicanos y dominicanas, pero sobre todo tantas gentes especiales como la madrina, el mariscal, el comité organizador y todos los que componen este gran evento. Para mí es un orgullo enorme, vuelvo a repetir, no tengo palabras. Qué bueno, qué bien. Aquí está nuestra hermosa, distinguida, conocida comunicadora, además que fue reina hace como 15 años. Digo princesa hace como 15 años. Déjame ayudarte, déjame ayudarte. Aquí está nuestra jovencita. Entonces, si me veo jovencita, puedo decir que hace 30 años, porque me veo bien. Bueno, ¿cómo te sientes en este día? Cuéntame, ¿cómo te sientes en este día especial en la Boston Street? Feliz, feliz y contenta. Yo creo que el padrino lo dijo todo, obviamente. Sentimos lo que es estar aquí, en el centro de nuestra ciudad. Y qué bueno, David, que la gente de todos los diferentes países pueden ver de qué se trata la comunidad dominicana, nuestra cultura, nuestra tradición. Para mí esto es algo histórico. Primera vez acá, fui princesa en el primer festival y ahora soy la madrina en el primer festival en el centro de la ciudad. Yo estoy feliz. Un honor, un honor. Qué bueno. Ahí están, orgullosos, contentísimos nuestra comunidad. Padrino, madrina, 12 dominicanos ejemplares de nuestra ciudad que realmente se merecen eso y mucho más. Nosotros seguimos en el espacio diferente, como siempre, cubriendo los grandes eventos de nuestra comunidad. Bueno, indiscutiblemente hoy es un día histórico. La ciudad de Boston se viste de dominicanidad. Tenemos aquí una figura muy conocida, el general Soto Jiménez. ¿Cómo se siente estar en el día de hoy aquí compartiendo con nosotros? Bueno, hinchido de orgullo y del sentido y espíritu de la dominicanidad para compartir este evento tan importante para todos nosotros. Qué bueno. Quiero felicitarlos por la charla de anoche. Fue todo un éxito. Una gran exposición. Muchas gracias, que les gustara. Qué bueno. Señores, el general Soto Jiménez, invitado especial para esta gran parada de la comunidad dominicana aquí en Boston, Massachusetts. Estará compartiendo con nosotros también el City Hall. Así que no se pierdan. Estará por allá exponiendo también y saludando a todo el público presente. Seguimos con más en el espacio diferente. Boston de noche. Y tú el que está aquí, vino a gozar. Y tú el que está aquí, vino a gozar. Y tú el que está aquí, vino a rumpiar. Y tú el que está aquí, vino a rumpiar. Venga mujer, vengan a vacilar. Mujeres, vengan a vacilar. Y yo me, porque está rumba, ya se va al mar. Porque está rumba, ya se va al mar. Que venga pueblo, la gente mía. Que venga pueblo, la gente mía. Porque llegó, aquí la alegría. Porque llegó, aquí la alegría. Pa' que no goza, pa' que no baile. Dale, que dale, que dale. Sigue el mando, que no se pare nadie. Dale, dale, y dale. Bailándolo, gozándolo, rindándolo. Dale, dale, que dale. Dale, dale, que dale. Dale, dale, que dale. Ahí por arriba, ahí por abajo. Dale, dale, dale. Y yo sigo. Adelante, adelante. Recógenos, Rambón, pa' que goce. ¡Bulísimo! Dale, dale, y báilándolo, dale, que dale, y gozándolo, dale, que dale, y báilándolo. Dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale, muévelo, dale, que dale, vacílalo, y gózándolo. Dale, que dale, báilándolo, dale, que dale, pa' la calle, dale, muévelo, dale, arriba, dale, que dale, abajo, dale, que dale, y no te pares. Dale, que dale, que dale, dale, que dale, 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 que dale, guévelo, dale, que dale, y gózándolo. La banda gorda, purísimo. ¡Bachate, bachate, bachate! Vino a gozar. Ya se va al mar, que venga al pueblo, la gente mía, que venga al pueblo, la gente mía, porque llegó, aquí la alegría, porque llegó, aquí la alegría. Dale, que dale, va a que no goza, que dale, pa' la calle, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, ahh, y dale, bailándolo, gozándolo, anteándolo, dale, que dale, dale, hay por arriba, hay por abajo, dale, dale, y dale. Y yo sigo, adelante, adelante Recórrelo, Ramón, pa' que goce ¡Buenísimo! Dale que dale, báilalo, y gózalo Dale que dale, dale que dale Muévelo, vacínalo, y gózalo Dale que dale, báilalo, pa' la calle Muévelo, dale que dale, arriba Dale que dale, abajo Dale que dale, no te pares Dale que dale, dale que dale Régalo, y gózalo La banda gorda, purísimo Májate, májate, májate Májate, májate Májate, májate Májate, májate Porque esta rumba Ya se va al mar Que venga al pueblo La gente mía Que venga al pueblo La gente mía Porque llegó Aquí la alegría Porque llegó Aquí la alegría Pa' que no goce Pa' que no baile Dale que dale Dale que dale Que sigue el mambo Oye que no se pares Dale, dale, dale Y dale Bailándolo Dale que dale Gozándolo Dale que dale Dale que dale Dale que dale Dale que dale Ahí por arriba Dale que dale Ahí por abajo Dale que dale Y dale Y dale Y yo sigo Alante, alante Recoge los ramos Pa' que goce ¡Golísimo! 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 Dale que dale Dale que dale Dale que dale Muévelo Pasínalo Dale que dale Y gózalo Dale que dale Báila Arriba Dale que dale Abajo Dale que dale Dale que vale y no te pares, dale que mala y dale Dale que mala y dale, dale que mala y véalo, dale que mala y gózalo Y tú el que está aquí, vino a gozar Y tú el que está aquí, vino a gozar Y tú el que está aquí, vino a rubiar Y tú el que está aquí, vino a rubiar Venga mujer, vengan a vacilar Mujeres vengan, vengan a vacilar Porque esta rumba, ya se va al mar Que venga pueblo, la gente mía Porque llegó, y la alegría Y hombre, porque llegó, y la alegría Y hombre, dale que dale Pa' que no goce, pa' que no baile Dale que dale, dale que dale Le sigue al mar, porque no se pares nadie Y dale, y dale Bailándolo, gozándolo, gozándolo Dale que dale, dale que dale Hay por arriba, hay por abajo Y dale, y dale Y yo sigo, adelante, adelante Recoge los ramos, pa' que no se ¡Golísimo! 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 Música Música La banda gorda, purísimo Música 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 Música